Bien, entonces vamos a resolver en este video un ejercicio donde se nos pide calcular cuál es el intervalo de confianza de una variable aleatoria, que en este caso es continua. Dice, considerar la variable rendimiento de maíz, cuya distribución es normal con una media mu y una desviación estándar sigma. Bien, tenemos definido la variable aleatoria, rendimiento, y ahora también sabemos cuál es su distribución, su distribución o el ajuste que tiene esta variable es a una distribución normal. Ahora, para estimar el rendimiento promedio del maíz bajo el efecto de un herbicida, se toma una muestra de tamaño 40 y se obtiene un promedio de 60 quintales por hectárea. Normalmente, esta muestra de tamaño 40 son 40 parcelas distribuidas en varios lugares en el área y tienen normalmente una superficie de una o dos hectáreas. Y se obtiene un promedio de 60 quintales por hectáreas de rendimiento. Se sabe por experiencias anteriores, eso significa por los antecedentes de ese cultivo en ese lugar, que la varianza poblacional sigma cuadrado, esto es 25 quintales hectárea cuadrada. Entonces, una cosa importante acá, conocemos la varianza poblacional, porque si conocemos, aquí nos está diciendo, la varianza poblacional es 25 quintales hectárea al cuadrado. Entonces, eso significa que tenemos que aplicar la distribución de Z. Cuando nosotros conocemos la varianza poblacional, o desviación estándar poblacional, tenemos que aplicar la distribución de Z. Si no conociéramos la varianza poblacional, y más bien lo estimaríamos a partir de la varianza muestra, utilizaríamos la distribución de TED-Studio. Bien, las preguntas son construir los intervalos de confianza con un 95% y 99% para MUN, que es la esperanza matemática. ¿Cómo cambia, dice el intervalo anterior al 95%, si el tamaño de la muestra no fuese 40, sino que fuera más bien 100 parcelas? Si nosotros aumentaríamos más, ¿cuántas parcelas más? 60 más a las 40 que tenemos. Y además, obtuviéramos el mismo promedio, o sea, el promedio no cambiaría, seguirían siendo los 60 quintales por hectárea. C. ¿Cómo se modifica el intervalo del 95% que hemos calculado en el paso A, si la desviación estándar poblacional fuese 7 quintales por hectárea? Bien, entonces, nos vamos acá a R. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, vamos a establecer, o sea, establecer, ¿qué datos se tiene? ¿Qué datos se tiene? ¿No? Por ejemplo, acá en la pregunta, ¿qué datos tendríamos? Primeramente, tenemos que N, la muestra, tiene N igual a 40 unidades muestrales. Unidades. ¿Qué más tenemos como información? Aparte de eso, sabemos que la media muestral, la media mu, vamos a llamar media muestral, es igual a 60 quintales por hectárea. ¿Qué más tenemos de información? Sabemos también que por experiencias, dice, por antecedentes que se tiene, tenemos una varianza, yo voy a llamar var pop, varianza poblacional, que es igual a 25, a 25 quintales, 25 quintales hectárea, elevado al hectárea, elevado al, este, bueno, yo lo voy a elevar al cuadrado de acá, con este, elevado al cuadrado, es lo mismo. Bien, entonces, ya tenemos los datos, entonces, vamos ingresando. Yo voy a llamar N, 40, media mu, 60, var pop, 25. Si yo tengo var pop, 25, ¿cuánto será la desviación poblacional, que lo voy a llamar desvía, desvía pop? ¿Cómo sería? Va a ser la raíz cuadrada de la varianza, y la raíz cuadrada en R es S, Q, R, T, var pop. Bien, ¿y cuánto será eso? A ver, vamos a ver, ¿cuánto será ese valor? 5, 5 quintales por hectárea. Bien, ya tenemos entonces los datos. Bien, ahora vamos a establecer, o vamos a responder el inciso A del ejercicio, que nos dice, calcular los intérvalos de confianza, ¿no? Calcular intérvalos de confianza al 95%, al 95% y al 99%. Bien, para eso, ¿qué es lo que se quiero inicialmente? Se quiero saber, tengo ya la media, ¿no? ¿Qué se quiero conocer? Tengo que calcular acá, vamos a calcular el valor del estadístico Z. Z, Z, ¿cuánto vale el estadístico Z? Y para eso, tengo que empezar con lo siguiente. Si mi intérvalo de confianza es 95%, por lo tanto, alfa, mi nivel de significación, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1 menos 0.95. Bien, entonces, alfa, mi nivel de significación, es 0.05. Como tenemos 2, en un intervalo de confianza, tenemos 2 extremos, un límite inferior y un límite superior, tenemos que dividir alfa entre 2, por lo tanto, voy a tener un alfa, alfa 2, que va a ser igual, ¿no? A alfa dividido entre 2, y por lo tanto, alfa 2 va a ser 0.025. El valor de T que tenemos que calcular, o mejor dicho, el valor de Z, de la distribución normal estandarizada, ese valor de Z, para que pueda multiplicar al error estándar, ya hemos dicho que tiene que ser el valor que está a la derecha, el positivo. Entonces, para encontrar el valor positivo, ¿cuánto será el área? Entonces, el área va a ser 1 menos alfa 2, y el área va a ser 0.975. Por lo tanto, desde menos infinito hasta la derecha, es 0.975, y lo que queda más a la derecha, sería el 0.025, ¿no? Y por lo tanto, voy a calcular ahora mi valor de Z. Z es igual a QNorm, ¿de qué? Del área. Bien, ¿cuánto vale Z? Z vale, tiene ese valor. Bien, ya tenemos el estadístico. Bien, ahora vamos a calcular el error estándar. Calculamos el error estándar. El error estándar es una formulita donde tenemos la desviación dividida entre raíz de n, o sea que la variabilidad que presentan esos valores, considerándolos como muestras, lo va a dividir entre el número de parcelas o de unidades que nosotros tengamos en ese muestreo. Bien, entonces, para eso, nosotros tenemos ya la desviación poblacional, ¿no? Tenemos la desviación poblacional. Tenemos cuánto vale n. Por lo tanto, vamos a nosotros denotar error estándar, para nosotros va a ser eso. Va a ser a desviapop, desviapop, dividido entre la raíz cuadrada de n, ¿no? S, Q, R, T, D, N. Bien, y por lo tanto, mi error estándar es ese valor, 0,79. Ese es el error, el error estándar, ¿no? Bien, como ya tenemos calculado el error estándar, tenemos calculado el valor de T, entonces, vamos a calcular, vamos a calcular, bueno, acá, estamos calculando alfa, alfa, para el 95%, ¿no? Entonces, vamos ahora a calcular, calcular el intervalo de confianza, el intervalo de confianza, al 95%, ¿para eso qué necesito? Necesito límite inferior, límite superior, límite inferior, va a ser igual a la media, media mu, menos paréntesis, el valor de Z, Z multiplicado por el error estándar. Bien, ya tengo cuánto vale el límite inferior. Límite superior, límite superior, lo mismo, límite superior, puedo ir eso a regresar acá, límite superior, límite superior, media mu, y aquí cambio esto en más, más, límite superior es eso. Bien, entonces, ahora digo, el valor de mu, el valor, el valor de mu, se encuentra entre 58.4, quintales por hectárea, y podemos poner también las unidades quintales por hectárea, y 61.5 quintales por hectárea, con una confiabilidad de 0.95. Bien, eso sería, ese sería nuestro valor. Bien, ahora, hacemos lo mismo, pero para el 99%, entonces, ¿de dónde vamos a empezar? ¿de dónde empezaríamos ahora para el 99%, empezamos con calcular el valor del estadístico, ¿no? Entonces, calcular el valor del estadístico. Bien, ¿cómo vamos a empezar acá? Alfa, 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 ¿a qué va a ser igual alfa? Lo mismo que tenemos acá, fíjense, en acá. No, va a ser a 1, 1 menos 0.99, ese es alfa. Alfa, 0.01, y ahora vamos a dividir el alfa, ese 0.01, entre 2. Entonces, vamos a tener alfa, 2. Vamos a tener alfa, dividido entre 2. Y ese alfa, 2, va a ser 0.005. Por lo tanto, ahora, mi valor de z, ¿cuánto será? Mi valor de z va a ser, bueno, antes de eso tengo que calcular un área. ¿Cuál va a ser mi área? Mi área va a ser 1 menos alfa, alfa 2. Y por lo tanto, mi área, ¿cuánto va a ser? 0.995. Y ahora sí, mi valor de z, va a ser QNORM, ¿de qué? Del área. ¿Cuánto vale z? 2.57. Bien. Ya tenemos entonces z, el error estándar no va a cambiar, no va a cambiar el error estándar, sigue, se mantiene, se mantiene nomás lo mismo. Por lo tanto, ahora, ¿cómo tendríamos que calcular los límites inferiores? Límite. Ahora vamos a calcular los, el intervalo de confianza, al 99%. Entonces, calcular el intervalo de confianza al 99%. Bien. Límite inferior va a ser media mu, que no cambia, menos zeta por el error estándar. Límite inferior, 57.96. Límite superior, lo mismo que el anterior, límite superior, media mu, más. Y ya tenemos el límite inferior y el límite superior. Por lo tanto, decimos, el valor de mu se encuentra entre entre el 57.9 y 62 y 62 directamente así no más sería, quintales por hectárea. Con una confiabilidad de 0.99. Muy bien. Bien. Ese sería el inciso A. Bien, entonces, en la parte B, en el inciso B de la pregunta, vamos a resolverle el inciso B. Dice la pregunta, ¿Qué pasa si cambiamos el número de muestras a 100? ¿Qué pasa? Si cambiamos el número de muestras a 100, entonces vamos a tener ahora N 100. N 100. Bien. ¿Dónde va a cambiar ese N? ¿Dónde va a cambiar? A ver, ¿dónde entra en la fórmula? En el error estándar. Ahora, el error estándar va a ser, ¿no? Ahora, fíjense, acá habíamos calculado el error estándar. ¿Dónde estaba? Aquí. Va a ser desvía POP desvía desvía POP dividido entre la raíz de N SQRT de N. Bien. Entonces, ahora nuestro error estándar es 0.5. Así está, ¿no? 0.5 sería nuestro error estándar y antes, ¿cuánto era? Vamos a ver acá. Era, ¿dónde está? Nuestro error estándar era 0.79. Entonces, ahora claro, como las como ha aumentado el denominador entonces bien. Bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos ahora el error estándar donde se refleja el efecto del aumento del tamaño de 40 a 100 entonces nuevamente ¿no? Vamos a calcular vamos a calcular este el intervalo el intervalo de confianza entonces ahora vamos a colocar acá cálculo del intervalo de confianza bien dice la pregunta con respecto a la confiabilidad del 95% entonces ¿qué es lo que pasa? Entonces lo que tenemos que averiguar acá es ¿cuánto vale? ¿se acuerdan cuánto valía el 95% Z? ¿dónde está? acá está Z para no estar haciendo de nuevo 1.96 entonces directamente lo vamos a poner acá Z es 1.96 bien ahora tenemos límite inferior y límite superior entonces vamos a tener límite inferior va a ser igual a media mu media mu menos paréntesis el valor de Z multiplicado por error estándar límite superior va a ser va a ser media mu más Z por error estándar bien ahora los valores van a ser límite inferior bien a ver ¿qué ha pasado ahí? ah el que no has puesto no se tienen que olvidar tiene que ser lo mismo la letra límite superior bien ahí tenemos entonces ahora podemos decir en la respuesta que el valor de mu el valor de mu se encuentra entre 59 entre 59 y 59 y podemos poner y 61 está bien ¿no? y 61 quintales por hectárea con una confiabilidad de 0.95 bien ese sería el inciso B el inciso B el inciso C dice ¿qué pasaría con esta misma confiabilidad del 95% que está en el inciso A pero si la desviación estándar poblacional fuera 7 quintales entonces vamos a ver C ¿qué pasa si la si desvía si desvía POP desvía POP es de 7 quintales por hectárea ¿qué pasa si desvía POP es de 7 quintales por hectárea? ¿no es? ¿dónde va a entrar desvía POP? ¿dónde entra nuevamente? estamos hablando con respecto al inciso A dicen ¿no es? y en el inciso A ya y en el inciso A entonces ¿qué es lo que pasa en el inciso A? ¿qué es lo que pasa en el inciso A? ¿N cuánto es? N es 40 ¿no ve? N es 40 entonces vamos a poner N en el inciso A es 40 ¿no? entonces ahora desvía POP desvía POP va a ser 7 7 es desvía POP por lo tanto el error estándar ¿cuánto será ahora? va a ser desvía POP dividido entre SQRT de N ese es mi error estándar ¿no? mi error estándar como ya tengo el error estándar entonces ahora nuevamente puedo calcular el intervalo de confianza entonces vamos a poner ahora cálculo del intervalo de confianza bien y vamos calculando límite inferior va a ser va a ser límite inferior va a ser igual a media mu que no va a cambiar media mu menos menos el valor de Z que tampoco va a cambiar de Z pero multiplicado ahora por el error estándar que si va a cambiar bien entonces tenemos el límite inferior ahora es 57.8 ¿no? y el límite superior va a ser media mu más Z por el error estándar límite superior 62 entonces el valor de mu se encuentra entre 57.8 y 62.2 quintales por hectárea con una confiabilidad de bien ese es entonces el inciso 0 entonces de esta manera tenemos resuelto el ejercicio que nos hemos planteado ¿no? no cuando y